Dicen por ahí Que ojos que no ven Corazón que no siente Pero yo te vi Y eso me partió En mil pedazos Nunca te pedí Exclusividad Nunca te exigí Que me dijeras la verdad Pero tú sí mismo Entre tú y yo Cabo un abismo No te fui suficiente La vida retomó contigo Esa asignatura pendiente De comprender al que engañas Y perdonar al que miente No te fui suficiente Y aunque mi corazón Sabía perfectamente bien Lo que hacías Hoy por fin Voy a darte La libertad que pedías Por ti aprendí Que aunque no se ve El corazón Si lo siente Me lo enseñaste tú Con cada traición Y con tus engaños Nunca te pedí Nunca te pedí Exclusividad Nunca te exigí Ni siquiera Que dijeras La verdad Pero tú sí mismo Entre tú y yo Cabo un abismo No te fui suficiente No te fui suficiente La vida retomó contigo Esa asignatura pendiente De comprender al que engañas Y perdonar al que miente No te fui suficiente Y aunque mi corazón Sabía perfectamente bien Lo que hacías Hoy por fin Voy a darte La libertad que pedías A gritos cuando huías No sé que tenías miedo Al amor Que te ofrecía Mientras tú frente a mi cara Me mentías No te fui suficiente La vida retomó contigo Esa asignatura pendiente De comprender al que engañas Y perdonar al que miente No te fui suficiente Y aunque mi corazón Sabía perfectamente bien Lo que hacías Hoy por fin Hoy por fin Voy a darte La libertad Que pedías Dicen por ahí Que ojos que lo ven Corazón que no olvidas asi en mi corazón Vendgame Hoy por fin Gracias por ver el video.